Bueno, sí, buenas tardes compañeros, hermanos, paisanos, como dijo. Nosotros desde la Organización Indígena, la OMPIA, venimos a traer nuestra solidaridad a un compañero y a un hermano que nos conocemos hace muchos años, pero no lo conocemos por andar en los pasillos o por algún café. Lo hemos conocido en la calle cuando los pueblos indígenas, peleando contra el razón, ahí estaba Luis, acompañándonos en el derecho que se lo había negado durante muchísimas décadas. Y quiero recordar que los pueblos indígenas hoy en Argentina conocemos muchísimo y tenemos callo de la discriminación y el racismo que hemos sufrido durante muchas décadas. Y nosotros desde los pueblos indígenas nos hemos encontrado con Luis y hemos caminado, hemos caminado en defensa de nuestro derecho y él nos brindó su apoyo. Él nos dijo, ustedes tienen que estar acá, juntos, en el estrado, discutiendo nuestras políticas y nuestros derechos. Hoy no sé cómo un juez con mentalidad imperialista, opresora, que quiere juzgar por esta simple palabra de paisano. Hoy no van a juzgar por decir esa palabra, por decir paisano. Mañana lo van a querer juzgar por otra cosa y pasado por otra. Y por eso es que hoy nosotros, junto a los demás compañeros que estamos acá, queremos decirle claramente a este juez y al Poder Judicial, que no van a poder callarnos, no lo van a poder cortar las patas ni las manos. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por lo que nos corresponde. Para que haya una Argentina, como decía nuestra compañera presidenta, con más inclusión, con más derecho, con más jubilado, con todos esos derechos que tienen nuestros viejos, nuestros ancianos. Pero también, junto con todo esto, con nuestra presidenta y con todos los compañeros diputados, decirle que en esta Argentina no le vamos a hacer un paso atrás a estos buitres de la justicia, a estos buitres del Poder Judicial, porque aquí estamos recreando, estamos levantando una nueva Argentina, estamos levantando de hace 11 años un nuevo país, que es que hoy, a nivel internacional, estamos siendo reconocidos por ejercer los derechos humanos. Y uno de esos, de esa fase, ha sido Luis. Por eso, que desde la organización indígena, nos venimos a celebrar con él y seguir adelante al apoyarlo, y estaremos en la calle si es necesario. Gracias. Aplausos